La Internacional Sonora Santanera El mérito es de ellos, no es de nosotros Nosotros solamente somos un programa para complacer al público Somos el vehículo únicamente para que ustedes se sigan divirtiendo Muchas gracias papacito este, mira Y ahora, en este programa yo quería pedirles un favor muy especial Hace un momentito Sabine se le ocurrió hacer una pregunta indiscreta Que fue si les gustaba la mazacuata Entonces ya establecimos que la mazacuata es una serpiente Es una víbora, es una boa Y no sé, pero la verdad es que la boa pues es algo que yo quisiera Si ustedes me lo permiten Y sin algún, les pedimos la boa Para despedir el programa, nos hacen el honor Por favor, gracias Sonora Santanera Gracias a todos los que colaboraron en el programa Nos despedimos con la boa y la internacional Sonora Santanera ¡Aplausos! 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 Mi corazón es para ti 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 A bailar, a bailar, a bailar, a bailar con la boa ¡En la boa! ¡En la boa! ¡En la boa! Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli lo saben, lo saben Ya también los bubas lo saben, lo saben Todos los rebeldes lo saben, lo saben Ya los chaparritos lo saben, lo saben También los prietitos lo saben, lo saben Y ahora las gorditas lo saben, lo saben También las flaquitas lo saben, lo saben Ya los cantineros, lo saben, lo saben También los meseros, lo saben, lo saben El ritmo de la noche, lo saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben Y los que no aplaudan, ya saben, ya saben ¡Aplausos! Y ya los locutores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Ya los ingenieros, lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya también los pubas, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben El ritmo de la noche, lo saben, lo saben Ortiz de Pinero, lo saben, lo saben Y ya los cantineros, lo saben, lo saben También los meseros, lo saben, lo saben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!